Tenemos una muestra Sus aspas Y este sería su interior La maquinaria Hola amigos, bienvenidos a Marisi Explorer Hoy desde Mallorca de Campos Desde el Museo del Pan Que se encuentra aquí en Mallorca de Campos Acompáñadme en esta aventura Vamos para allá amigos Aquí vemos un molino de sangre Que denominan molinos de sangre a la fuerza humana Aquí ponen molino de sangre Y este tipo de molino ya sabéis que todavía se utiliza en África En parte de África todavía se sigue utilizando este tipo de molino Y en algún continente más En India Y demás Y aquí vemos el molino Barquiforme Que veis la piedra esta que está en esa forma Con un rodillo de piedra Pues de esa forma también molían el cereal Que todavía a día de hoy también hay países subdesarrollados Que lo siguen practicando Como también este de molino rotativo Que se trata de dos piedras Que haciendo girar la de arriba Pues se muele el grano Molino de rueda Movido por animales Como podéis ver Molino de rodete vertical O aceña Como podéis ver Este molino se movía A base de la fuerza del agua La fuerza que le transmitía Al molinete El agua se la transmitía A la maquinaria del molino Molino de viento Que también les conocemos Por la mancha Sobre todo Es donde más molinos hay de viento Aquí en España Molinos de agua Molino de mareas Aquí vemos Tipo rodendo Como podéis ver Aprovechando la fuerza del agua También mencionan Aquí al Quijote Quien confundió A los molinos de viento Con gigantes Y dijo Sancho Panza Aquellos que allí ves Respondió su amo Que los brazos largos Que los suelen tener Algunos de casi Dos lenguas También vemos aquí Croquis y dibujos De los distintos modelos De molinos Molinos de viento y agua Molino Petancur Molinos de filatelia O filatelia En sellos Molinos de marea Mapa de molinos De mareas De Europa Y ahí vemos Claro Lógico Los tienen en la costa Aprovechando la fuerza Del Agua del mar Los molinos De la zona occidental De Cantabria Y aquí las herramientas Del molinero Los distintos martillos Con distintas puntas Herramientas del molinero Otra curiosidad más Los molinos tradicionales Del norte de Zamora Como el que os dije De Rodendo Por ejemplo Aquí tenemos más Más molinos Manuales Como los que hemos visto antes Vemos la maquinaria interior Como funciona Molino de mareas Aquí vemos lo que es la cabria Que tiene la pinza Con la cual cambia La piedra Las piedras Que la de arriba La llaman volandera Y la de abajo Solera Y aquí entre medias Va pasando el grano Y ellas se encargan De molerlo El tambor Donde van Las piedras La canaleta Por donde baja El grano El burro Y la tolva El burro es el que soporta la tolva Como podemos ver Y aquí vemos salir la harina Una vez se ha morido El Rodezno Como podéis ver Que es Son estas aspas Que las mueve Pues eso El agua Que entra por aquí De arroyos De ríos Embalses Etcétera Entra por el El Bocabocín Mueve el Rodezno Y Y aquí vemos Lo que llaman El puente El puente Y aquí está El elevador Que es el que sube O baja O baja el nivel Del agua Molino eólico Los de Don Quijote De la mancha Donde vemos El lienzo O vela De las aspas Las aspas La piedra Boyega El eje La catalina Piedra Rebote Que es la otra Que sujeta el eje La linterna Que es como una especie De rodillo La tolva Por donde entra el grano La canaleta Y aquí están Las dos piedras La volandera Y la solera Por aquí va saliendo La harina La harina Lo que convierten El trigo Que lo convierten En harina Al molerlo Y los distintos Depósitos Donde va A A parar Aquí viene Lo que llaman El contrapeso El contrapeso De alivio Molino hidráulico El molino hidráulico También nos muestra La cabria Con la que mueven La piedra Aquí nos viene Ya la piedra Cogida Por la cabria Con las pinzas El guardapolvos Aquí viene La tolva El burro El que soporta La tolva La canaleta La piedra volandera La solera Y el harinero Y aquí viene La llave Para abrir Y cerrar El agua Para darle Entrada al agua El bocín El palón Que es un eje Que vemos aquí Que es el eje Del rodezno Que es el que mueve El que es movido Por el agua Y transmite Toda esa energía Al sistema mecánico Del molino hidráulico Tirante El tirante Para abrir Y cerrar El agua Para darle salida Y lo que llama La mesa Que es la base Donde está el rodezno Rangua pone Que es el final Del eje Del Del palón Del palón Que es el eje Del rodezno Aquí también vemos Un panel De los distintos Molinos Del mundo Donde apretamos Por ejemplo África Y se ilumina Los distintos Molinos Que hay en África Las distintas Modalidades Que hemos visto Antes En las vitrinas América Aquí vemos Los distintos Modelos De América Así Así Europa Europa Oceania. Aquí tenemos un croquis del Molino de Tierra de Campos. Este sería el croquis. Y aquí tenemos una muestra. Sus aspas. Y este sería su interior. La maquinaria. ¿Qué hace que se muela el trigo y se convierta en harina? Una curiosidad. Aquí tenemos una muestra de lo que es el Molino de Rodendo. Como podéis ver, esta es una muestra. Estas aspas las movía el agua. Conforme entraba por la canaleta, que la vemos ahí, venía el agua del arroyo, del río, del mar, de cualquier parte que tuviese cantidades de agua. Y que hiciese mover este rodendo, las aspas de este rodendo. Amigos, y aquí nos despedimos en la aventura de hoy. Gracias por acompañarme. Nos vemos en los próximos vídeos. Hasta pronto, amigos.